Un patrón regular de eventos meteorológicos inusuales en el ecuador de Júpiter ha sido identificado por científicos planetarios en la Universidad de Leicester. La apariencia a rayas de las zonas de luz y los cinturones de color marrón oscuro de Júpiter ofrecen vistas impresionantes a través de telescopios profesionales y de aficionados. Pero las líneas de Júpiter pueden cambiar en escalas de tiempo mal entendidas, a veces expandiéndose y contrayéndose, a veces desapareciendo por completo. ¿Te puede interesar? Fallece de cáncer, la señora Keta, líder del culto a la Santa Muerte utilizando una gran base de datos de observaciones de Júpiter que abarca más de cuatro décadas. Los científicos han estado trabajando para comprender las fuerzas que configuran estos cambios climáticos gigantescos en el planeta más grande del sistema solar. En una investigación recientemente publicada en Geophysical Research Letters, el equipo utilizó datos, observaciones de infrarrojos telescópicos, para mostrar evidencias de eventos únicos en el ecuador de Júpiter cuando las nubes gruesas y blancas habituales parecían estar completamente desaparecidas. El autor principal, el doctor Arrate Antuñano, del Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Leicester, dijo, el ecuador de Júpiter normalmente está completamente nublado, apareciendo oscuro en el infrarrojo porque esas nubes aparecen en silueta contra el cálido resplandor interno de Júpiter. Esas nubes gruesas forman el ecuador mirablanco a través de un telescopio visible, la coautora Leigh Fletcher, también del Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Leicester, dijo, Los astrónomos profesionales han estado rastreando las emisiones infrarrojas de Júpiter durante décadas, en particular utilizando la instalación del telescopio infrarrojo de la NASA en la parte superior de Mauna Kea, Hawaii, solo comenzando a reunir todas estas observaciones, desde una amplia variedad de instrumentos durante más de tres años en Júpiter, un año en Júpiter dura doce años en la Tierra, comenzamos a detectar un patrón, te puede interesar, donde quedaron las obras de arte de los pinos. Antuñano dijo, cada seis o siete años, encontramos ejemplos de observaciones cuando las nubes ecuatoriales se habían desvanecido por completo, lo que nos permite ver más profundamente en la atmósfera agitada de Júpiter. Estas perturbaciones de limpieza de nubes dejaron al ecuador con un aspecto muy brillante en el infrarrojo, y marrón oscuro en la luz visible. Estas alteraciones duraron de doce a dieciocho meses, y vimos ejemplos espectaculares en 1973, 1979, 1992, 1999 y 2006. Con este patrón, los investigadores esperaban ver eventos en 1985 y 2013, pero aunque los colores ecuatoriales de color marrón eran evidentes, las nubes no se despejaron completamente. Patrón de seis y siete años Glenn Norton, investigador científico principal del Laboratorio de Propulsión a Torro de la NASA, Pasadena, California, y una de las personas responsables de la enorme base de datos de observaciones de Júpiter en Tierra utilizadas en este estudio, explicó, como es habitual, Júpiter se muestra reacio a renuncia a todos sus secretos a la vez. Parece que este patrón de seis y siete años no es perfecto y a veces no vemos una perturbación completa de limpieza de nubes, ninguna de estas perturbaciones ecuatoriales anteriores ha sido analizada adecuadamente por una nave espacial visitante. Antuñano dijo, si seguimos el patrón en los últimos 45 años, el resultado realmente emocionante de este trabajo es que esperamos ver un nuevo evento muy pronto, tal vez tan pronto como él. Próximo año, Júpiter está actualmente cerca de la conjunción solar, lo que significa que se esconde detrás del Sol y no será visible, para los observadores de la Tierra en los próximos meses. Ya hay indicios tentadores de que las cosas están cambiando, con pequeñas rupturas en las nubes ecuatoriales de Júpiter que aparecen en las últimas imágenes. ¿Te puede interesar, hambriento? Vagonero arranca de una mordida dedo de mujer el nuevo estudio, financiado por el Consejo Europeo de Investigación y la NASA, podría tener algunas implicaciones sorprendentes para la exploración de Júpiter de Juno. Juno ha estado orbitando Júpiter desde julio de 2016, devolviendo nuevas perspectivas espectaculares a su atmósfera profunda y magnetósfera. Orton dijo, mirando por debajo de las nubes, el instrumento de microondas de Juno reveló una columna profunda de gas amoníaco que se elevaba en el ecuador y se condensaba para formar esas nubes blancas en el ecuador. Estamos emocionados de ver si ese penacho de amoníaco profundo está a punto de cambio durante el nuevo evento de perturbación ecuatorial. De hecho, los científicos sospechan que la acumulación de amoníaco en el ecuador podría ayudar a explicar el extraño patrón de 6 a 7 años de los eventos. Antuñano agregó, estas observaciones a largo plazo son la clave para descubrir los secretos de estos patrones climáticos lentos y las variaciones climáticas en Júpiter, y nos permiten ubicar los hallazgos de la misión Juno de la NASA en el contexto histórico adecuado. ¡Gracias!